Hola, tengo un día muy hermoso y especial para cada uno de ustedes. El motivo de esta grabación es que él hoy va a estar inflando vejigas. Tengo buen aire por eso. Tía Doris, buenos días mamita, ¿cómo está usted? Aquí miren hija, trabajando ya. ¿De dónde viene? Del molino, fíjense la horchata para el fresco de los niños. Si no madrugamos, olvídese, la hora se va. Vamos, vamos teadores. Este le hago. Aquí tuvimos unas invitadas el día de hoy. Sí, así como pueden ver es la hermana de Charo. Va, pues teadores, vamos a preparar ahí. Vamos a compartir esto porque esta es la esencia. Ahí está el cucharon, tía Doris. ¿Se siente cansada, tía Doris? ¿Cómo se siente el día de hoy? Me siento un poquito cansada hoy, mijo. Ayer empaquetamos muchísimos pedacitos de pastelito ahí. Ajá. Y entonces me amaneció doliendo la nuca, porque estamos por así mismo. Ah, tal vez por eso. Sí, por eso pues. Y yo decía que eran los nervios. No, mamá, también eso pienso yo porque estamos muy preocupadas. Yo al menos estoy bien preocupada, fíjense. Ajá. Esperando que todo nos salga bien. Le pedía mucho a Dios anoche que el Señor nos diera la oportunidad de salir bien bendecidas con lo que estamos preparando, porque que todos los niños que salgan, pues que ellos sean participes de uno de sus regalitos. Casi quiera de un juguete chiquito, pero con mucho amor, ¿verdad? De Doris, porque yo sé que los suscriptores lo hicieron con buen corazón. Hasta, me dije. ¿Cómo van, Chalás? Aquí ya no aguantamos. Ya no aguantan ya. Ya no. Ay, Dios, papaitos. Y vienen empezando. Y todavía nos falta bastante, ¿eh? ¿Qué todas? Todas, pues. Pero acá, si van a carro, lo vamos a hacer de tres o de cuatro. No sé cómo lo va a hacer Aude, porque no ha venido ahorita. ¿Me bañé a la bolsa? Ahí, ahí vemos, mamadita, ¿en qué estamos? Eso rompe las bolsas. ¿Ah? El hielo que se lo vien desecho, ¿por qué eso rompe las bolsas? Sí, sí, adores. Es bolsa mexicana, sí, porque esa sí aguanta. Ahí está. Los de aquí de Guatemala no aguantan. ¿Quedaron bolsas todavía ya, verdad, Kery? Bueno, no lo hay. Ahí ya no hay. Bueno, pues, muy buenos días. Ahora, yo soy la que está en cámara y observando aquí como ella está trabajando. Y a Loi y Wendy. Bueno, la niña que ven ahí es mi hermanita. ¿Amandita? Sí, mi mamá. Ella dijo que hoy venía a colaborar con nosotros porque tenemos mucho trabajo y gracias a Dios que Diosito le concedió la oportunidad de estar con nosotros. Bienvenida, sí, bienvenida, amandita. Gracias. A cámaras de Dios, que Diosito te déjame. Sí, sí. Es una bendición, mamá, trabajar para los niños, trabajar para los ancianitos. Tal vez no tenemos una gran cantidad, pero compartimos con lo que el Señor nos ha regalado. Y ellos te van a gozar hoy, no sé qué, niños, pero tenemos en la mente darles de una subrefaccioncita a 300 niños. ¿Verdad, señor Wendy? ¿Más? ¿Más, tal vez? ¿Más, tía Dolin? Sí. Tuvimos una gran bendición que a todos nos abundó. Cuando uno lo da de corazón y lo hace de corazón, todas las cosas se le multiplican. Sí, es cierto. Vamos, señor, que Dios bendiga a los suscriptores que mandaron esto. Porque de ellos es el video, de ellos es la bendición y nosotros aquí trabajando, haciéndolo a todo corazón. Porque al menos tía Doris hasta las nueve dejó de trabajar anoche. ¿Y empezó hoy? A las seis de la mañana. Me levanté a las cinco, mi hija, pero a mí no me rinde ahora el trabajo. ¿Qué será? No le rindes. En el caso me acordaba de remojar la horchata, pues mamá. ¿Tú qué venís, Resteño Wendy? Quiero jalar el aire, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que venir yo y decirle que no pasaba el arroz. ¿No pasaba el arroz, nena? Porque como se acaba casi de remojar, pues... Sí, no le dije que... ¿Cuánto pasó? Lo bueno que pasó, hijo. Lo que pasó, lo que se hizo, se hizo... Ya estamos aquí al cien mil. Eso es lo bueno. Veo que una dijo y se fue el cliente, que vino a pedir. ¿Qué se hizo el cliente? ¿Ustedes, ustedes lo dijeron? Yo te dije así. El nene, el nene, vino a pedir un sufresquito. Uno quiero nada más. Y de uno, ni uno le dieron. Sí, yo le di. ¿Cómo va a ser el charito? ¿Aguien le dijo él? Ah, porque dice que ella es su novia. Ah, le conté anoche a mi hijo. Se moría de la risa. ¿Qué sí te ha dado? Y a su papá quedó, se está enamorándose, hombre lejos. ¿Qué eran hombres? Sí. Muy pícaro que es. Wendy Mía, dice. No puede hablar, pero ahí va. Wendy Mía, mamá, dice. Ah, pero eso, eso sí bien que lo puede decir, tengo mi mamá. ¿Ahí está? Allá está metida. ¿Dónde está la venida? Ok. Ay, Dios mío, ¿cómo se me va a poner las patas? Ay, Dios, ya lo hay. Falta todavía. Apenas íbamos empezando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, bien. Usted tranquila, nosotros nerviosos ahí. Acaso me agarraba el sueño, pues, por hacer esto. ¿Qué no, tía Loe? No. ¿Y de qué es el fresco, tía Loe? Ay, mamita, este es de arroz con bastante canela y crema. Señor Wendy, se ve. Se ve bien rico. Y va a estar bien rico. Cabalito. Póngase el gorro, pues. Este es el arroz ya... Sí, ya molido, nena. A ver, Kevin, ¿cómo vamos con las...? Aquí sin aire, ya me agarramos la quinta. ¿Sin aire? ¿Por qué sin aire? ¿Cuántas, este...? ¿Inflamos? Ah, sí, inflaron bastante, wey. ¿Y faltan todavía? ¿Ah? ¿Faltan todavía? No, solo están nada más. No, es que hay unas rojas también. ¿Ah? Hay unas rojas. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Oye, se va a quedar más sin aire, Kevin. ¿Preguntarán para infierno? Ahí te vamos a preguntar. ¿Sí, Arroy? Ah, bueno, es esto. Ah, jajaja. ¿Por qué tienes tres? Ya no le costó el apoyo. ¿Todavía siguen con el fresco? Sí, ya vamos a terminar ya. Sí, ya vamos a terminar. Ya está en acción la señor... señor Audelina también ahí. Ah, sí. Como dijo Wendy, no es temprano. Sí. Y ya está, Léa. Hasta las corredas perdió la tierra. Kevin, ¿y ahora qué? ¿Qué lo pusieron a hacer? Cerrían los uruguayos. ¿Ya llegó Santa, digo, sí? Llegó Santa. ¿Quieres tu vuelta, nene? Sí. Bueno, ya están acargando todas las cosas ya para... Porque ya estamos listos. Chanaz, ¿qué está viendo usted? Están dando las lejías. Que ya me estoy quedando sin aire. ¿Y por qué? ¿Ya enfraron bastante? Sí. Ah, y ahora van con las rojas, ¿verdad? Con las rojas. Ahí van. Ah, porque quieren llevar bien... Bien bonita el carro también, por eso. Mmm... El Mish también está ahí acompañado. ¿Qué está? Allá está ahí. Allá está ahí. Ah, también el Mish quiere tu sudete. Sí, también. ¿Siguen un tanto vestidas, Ken? Sí, sí. Ya me gestioné, ¿eh? Y ahora, ¿por qué? ¿Cuántas faltan todavía? Puro saludado. Ah, pero tienen ayudante ahí también. ¿Verdad que sí, nene? Sí, dice. Pues ayuda ya casi. Esto es lo bueno. ¿Ya está listo para lo que se va a hacer el día de hoy, Kevin? Ya, listo. Preparado. Preparado, hermano. Preparado. La cara que ya se queda en ahí. ¿A qué hora viene usted? ¿A las 7? ¿A las 7? Antes de las 7 venimos con... Yo le dije al Kevin, a las 6 nos vamos. ¿De dónde está dormiendo? Yo le dije al Kevin, a las 6 nos vamos. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué si ni a las 6 vinieron que hasta las 8? ¿7 y media? Pero si a las 7 y media me fui yo para... Vaya cuando ustedes acaban de ir. Sí, pero como... Su celular de la hora está adelantado, de nosotros está atrasado. O de eso. Mira, aquí está. Y te la voy a pagar una vez. Para que te diga. Y te la voy a pagar una vez. Y te la voy a pagar una vez. Y te la voy a pagar una vez. Gracias.